Que se repite regularmente cada cierto tiempo. Enseñanza, que está organizado en ciclos. El vocablo griego kíclicos llegó al latín como cíclicus, que derivó en nuestro idioma en cíclico. Se trata de un adjetivo que hace referencia a aquello que está vinculado a un ciclo. Cíclico. Los ciclos son periodos temporales que se suceden, es decir que, al finalizar, comienzan de nuevo. También se llama ciclo al conjunto de fases o etapas que atraviesa un fenómeno periódico. Algo cíclico, por lo tanto, es aquello que se reitera de manera periódica o que, tras una cierta cantidad de tiempo, regresa a un estado o a una configuración precedente. Se habla de tiempo cíclico para aludir al entendimiento del tiempo como algo circular, con características reiterativas. La sucesión de las estaciones del año o la organización del tiempo según las épocas de lluvia y de sequía, por ejemplo, pertenecen a esta idea de tiempo cíclico. El calendario gregoriano, que divide cada año en 12 meses, tiene características lineales pero también cíclicas. Todos los años comienzan en enero y finalizan en diciembre, tras diciembre de un año, llega enero de otro año. La división del tiempo en verano, otoño, invierno y primavera también es cíclica. Los números cíclicos, por otra parte, son dígitos que, al ser multiplicados secuencialmente, dan como resultado un número con las mismas cifras que el original, aunque en un orden diferente. En el terreno de la química, por último, un compuesto cíclico presenta átomos de carbono que se conectan formando un anillo. El benceno es un compuesto cíclico ya que tiene una estructura molecular con estas propiedades.